Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Qué tranza, mi querida Banduchis! ¿Cómo estamos en Zacatrán de las Manzanas? En este podcast he escuchado en México, Latinoamérica y gran parte de los Estados Unidos, mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí andamos una vez más en este episodio. Saluditos a toda la pincha bandota que nos han aquí escuchando en todas las plataformas. Bueno, que no nos escuchen en todas las plataformas, sino que nos estén escuchando cada quien en su plataforma preferida. Eso quería decir. Y pues bueno, ¿no? Vamos a darle este y pues nada, ¿no? Tú has ido al mar, ¿no? El mar solamente una vez, solamente una vez en Veracruz y la verdad sinceramente no me gustó. Sí, acá de este lado del Golfo como que no están tan chidas las playas, ¿no? Te debes de visitar, no sé, playas chidas en penínsulas, güey. Por ejemplo, la de Baja California y obviamente la de Cancún, ¿no? Ajá. Este, pero bueno, fíjate que estaba yo leyendo una nota que tú vas, por ejemplo, al mar y ya ves que luego antes del mar hay lagunitas, ¿no? Así es, ¿manglares no se le dan? Eh, algo así, algo así. Ok. Porque entiendes de pinche laguna y toda culera, ¿no? O sea, antes de llegar de lleno al mar. Y que, pues porque el agua, pues ahí no tiene tanta corriente, ¿no? Está en la vez zona, dos, dos. Y que te metas a ese pinche tipo laguna y que te encuentres una puta boa, güey, ¿qué haces? Yo me cago. Que sí, 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 está de la chingada. Yo me he hecho correr porque con eso de que corro más rápido que tú, ya chingue. Hacia huevo. Fíjate que lo primero que cuando estaba leyendo esa nota me quedé, chinga, en México hay boas que me meto a golear y sí. Sí. Yo creo que en Yucatán, Chiapas y toda esa parte me hay cocodrilos, ¿no? Yo creo que sí hay. Obviamente hay lagartos, cocodrilos. De hecho, esta laguna fue la laguna lagartos, irónicamente. La laguna verde. Ah, en eso estemos. No, no, no. Picho película, ¿no? No, esa era la laguna azul. Ah, la laguna azul. Tú dijiste que la laguna verde. Laguna verde es este. Ah, la laguna verde es la del rector nuclear. La del rector nuclear de Veracruz. Sí, sí. Tienes razón. No, pero fíjate que... Yo no sabía que aquí en México había boas. Eso sí me sacó de pedo. Sabía que había, por ejemplo, Coralillo, el falso Coralillo, cocodrilos, este... Cobras. Cobras, ajá, ¿no? Y este... Y cobras caro, ¿no? O sea... Ah, no, no, no. Y... Pero boas, cabrón. No me quedes, no mames. Qué pedo. Pero bueno, ya viendo precisamente la parte sur del país, por ejemplo, como Oaxaca, precisamente, Tabasco. Esa, toda esa zona, como es una zona medio pantanosa, pues ahí sí se entiende, ¿no? Y selvática, pues sí. Y creo que... Que hay razón, Tabasco, todas esas zonas, sí me quedo de no mames, ¿no? ¿Quién sabe qué tanta pinche bicho ha de existir ahí, cabrón? Taránturas, imagínate. Es que México tiene una flora muy amplia. Que por eso tiene de todo, ¿no? Yo siento que sí hay de todos los tipos de lagartos, este... ¿Cómo se llama la familia de las serpientes? Debo decir rastreros, pero no... No sé si sean reptiles o como que se considera una boa. Pero, pues sí debe de haber, ¿no? O sea, tiene una gran fauna México que... Que sí, sí creo que tenga de todo. A diferencia de otros países. Y bueno, hay desde desiertos, ¿no? Hasta zonas pantanosas, poscosas, cierras, aquí sí hay de todo, ¿no? Encuentras de todo. Hasta nieve encuentras ahí. Nieve de Zapote, ¿no? Todo eso, pero bueno. Y sí, fíjate que hace años cuando yo trabajaba ahí en un tallercito de tractores, venía un tractor precisamente de Tabasco, eso sí me acuerdo. Y por ahí abajo, metido entre... Le llaman las tolvas, las cubiertas para llegar a... A las... A la maquinaria del propio tractor para poderla reparar. Luego se caían cosas, ¿no? Y ahí abajo, este... Un güey que se trepó. Porque ahí andaban luego, luego, y viendo a ver qué chingos pescaban. Y pescaban, vio algo rojo, una bola roja. Dijo, no mames, una ciruela. Cuando se mete la pinche mano en la intenta agarrar, pues ve que al momento de tocarla, pues se sale huyendo, ¿no? Se mete más adentro. Ahora sí que se mete más adentro, cabrón. La ciruela salió huyendo a la verga. Ya te ves que para allá voy. Él pensó que era una ciruela. Entonces cuando se le paran todos los pinchos pelos y se bajan en chingas, qué pedo, güey. No, es que resulta que... Pues no era una ciruela, güey. Una pinche tarántula con la pelota. O sea, con su cuerpo era rojo como ciruela, cabrón. Así se me quedaba la verga, ¿no? Y bueno. Murió, murió calcinada esa pobre tarántula. Después de estar en el agua, muere calcinada, no mames. O sea, ¿la rescató para quemarla? Pues nadie la rescató. Ese fue el punto que nadie quiso acercarse hasta que la calcinaron. Tú ves eso, güey. Te vas a acercar, ni madres, güey. O sea, ese pendejo me acerco, ¿no? Mandas a llamar a alguien, este, experto, ¿no? Alguien... Porque pasó en el Cerro de la Silla. ¿Dónde está eso? ¿En Monterrey? Monterrey. Pasó que ya están muy cercas. Vi una nota donde dicen que también que había una araña muy grande en una casa, ¿no? Y mandaron a llamar a un experto. Y llegó el experto de estos de plagas. Bueno, no sé de plagas. Es como de ambientalistas. Pero trabajan para el gobierno, ¿no? Y llegó él y grabó y dijo... El problema de estas arañas es que como ya las casas, la urbanización ya se está expandiendo mucho. Pues obviamente ya están cerca a los cerros. Obviamente estas arañas es su zona, es su hábitat. Entonces, pues ellas ya se meten a las casas porque nosotros estamos invadiendo su hábitat. No ellas el nuestro. Entonces, lo que hay que hacer, como ahorita bien hizo esta familia, fue llamarnos. Nosotros sabemos cómo capturarla. La atrapó bien fácil. Nada más agarró con un vaso. Dice, ¿por qué no quiero lesionarla? Una hoja de papel para que no le lastimara sus patitas. Porque dice que si... Yo no sabía eso. Dice que si le traen una pata, se mueren al poco tiempo. O que sí se les sangraba. Bueno, desangraba, ¿no? De... No. ¿Se desangra? ¿O cómo? Pues eso fue lo que dijo, ¿no? Sí, se olvidó que tú viste el mismo que yo vi. Entonces, sí, la metió en un vaso, pidió una hoja, ¿no? Ajá. Buscaban una puerta a la pinche tarantula. Ándale, sí, sí, sí. Yo me imaginé que él iba a brincar. ¿Sí dijo que se desangraba? Sí. Bueno, yo escuché que dijo eso. Se fracturó una pata. Puede morir desangrada. Porque era lo que él dijo. Que no quería que le saltara. Porque se le podía fracturó una pata. Exactamente. Y podría morirse desangrada. Según lo que yo entendí. Lo que yo medio escuché. Ah, bueno. Entonces, sí vimos el mismo video, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? De que... El chiste es cuando ves este tipo de animales. O este... O insectos. Pues llamas a un este... A un profesional, ¿no? Ya que si te quieres ver muy este... Cruel. Pues eso es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Pues la... Como en el caso que me contaste. La quemas, chinga, su madre. ¿No? O sea, suena... Suena chistoso y cruel al mismo tiempo. Pero es la verdad, ¿no? Todos los humanos haríamos eso. Bueno, no sé si todos, pero... Pero, pues, así se hizo la mayoría. No sé si lo haga. ¿Te acuerdas que a mi jefa le pasó una vez que llegó? Trajimos... Bueno, compraron unos plátanos. Y entre los plátanos venía una araña. Que esas brillosas. Y que brincaban. Y le brincó a mi mamá en el vestido. Usaba un vestido blanco. Lo recuerdo perfectamente. Y se puso... Mi mamá casi nunca grita. O sea, les comento a todos ustedes. Nuestra madre no suele gritar en ese tipo de situaciones. Casi nunca grita. Ni cuando ve arañas. Este, perdón, arañas, no. Ratones o cosas así. Y ella nunca grita. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Es difícil de impresionar en general. Sí, sí, sí. O sea, es más. Se ha peleado. Pues no, no. Vamos a contar solamente. Que se ha peleado, güey. Es lo que le estaba comentando el otro día a ella. Le digo, yo no me preocupa cuando estás gritando, madre. O sea, yo sé que cuando estás gritando está todo tranquilo. Podrás estar discutiendo, peleando. Pero sé que estás gritando, ¿no? El problema es cuando estás gritando. Y de repente soy un silencio. Porque yo sé que cuando está ese silencio. Es que ya dejaste de pelear con la boca. Y ya estás peleando con las manos, ¿no? Sí. Entonces, luego es lo que me preocupa. Le digo, si estás gritando, no hay broca. Pero el momento en que si estás gritando y te quedas. Y soy un silencio es que ya. Ya te estás pensando bien, cabrón. Y nada más empieza a gritar bien ella, ¿no? Entonces, les comentaba la luna que trajimos una. Trajimos un papá, una penca de plátanos. La quisieron capturar. O matar, más bien. Y cuando la quisieron matar, le brincó a mi mamá en el vestido. Y empezó a gritar bien cañón, ¿no? Es que imagina que te salte eso, no mames. Sí, 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 está cabrón. Y luego más que si son de pueblo. No sabemos qué tipo de araña. Porque recuerdo que era verde. Pero no sé si qué tan venenosa sea, ¿no? Que son supuestamente las más venenosas. Para nosotros, las más peligrosas sería la violinista, ¿no? En dado caso. Y la viuda negra. Que esas hay muchos en México, ¿no? Ambasos. Ajá, este. Pero es que ese es el punto. Y el detalle es de que en el acto, ¿tú cómo sabes si te puede o no afectar? De hecho, hasta en el mismo video dijo este güey, esa talántula sí es venenosa. Sí, claro que sí lo es. Pero no es mortal. O sea, nadie se va a morir. Nadie se va a morir de una mordedura de esta talántula. Sin embargo, si eres, como dijo esa madre que te da más alérgico a su veneno, pues te carga la verga, ¿no? Pero la pregunta es cómo saberlo, güey, ¿no? O sea, cuando ya estás ahí en el acto tienes que resolver, ¿no? O sea, qué chingas hacemos, tenemos que chambear, pues dale, ¿no? No, no, no hubo otra. No, no me siento orgulloso del acto, porque acabe mencionar que yo ni siquiera participé ni di la idea de hacerlo. Claro, pero este, pero pues así fue, ¿no? Que murió calcinada. Pero, bueno, ya retomando el tema, pues sé que sí, México está muy, muy repleto de estos animales. Repleto de mucha flora y fauna, ¿no? Sí, de hecho, pues sí, México es un gran país, la neta. Que ha sido, pues, ya mal utilizado en todo, pues ya es otro pedo, ¿no? Pero sí, es un gran país, yo creo que deberíamos de aprovechar todo eso. Pero, pues, bueno, hay quienes se lo aprovechan para bien, que lo aprovechan para mal, y bueno. Pero sí, me llamó la atención precisamente ese video que vi, que vi una pinche boa ahí en esa pinche laguna. ¿Cómo es que se llama? La laguna cocodrilos o una mamada así. Pobres cocodrilos, a lo mejor se lo estaba tragando. No, se llama la laguna, laguna cocodrilos o laguna lagarto. Ah, perdón, perdón, perdón. Yo pendejo que me imagino. Fíjate que yo te voy a contar una nota que estoy viendo ahorita. En Guadalajara pasó esto. Pasó exactamente, déjame decirte en dónde, en López Mateos, Guadalajara, a la altura de Plaza Sol. Ya ves que las lluvias últimamente están de la chingada. Y se enundó bien cabrón, güey. Se enundó bien cabrón. Y hay un TikTok, ahí si lo pueden ver, este... El video cómo están inundadas las calles después de la lluvia. Y hay un tinaco que va por todas las calles de Guadalajara, güey. Pero es un tinaco grande, güey. Y la gente está impresionada, güey. La gente está impresionada. Me quedo, a ver, güey, ese es un tinaco. Es plástico. Obviamente por la densidad del agua tiene que flotar, güey. O sea, no sé por qué le sorprende tanto un pinche tinaco flotando, güey. O sea, verlo en la calle, este... Obviamente sí es algo medio rarito, ¿no? Lo que sí me causó más impacto es que al lado del tinaco luego pasa por un automóvil Aveo. Y se está llevando el agua al tinaco, pero también al mismo tiempo se está llevando el Aveo, güey. Y dices, ah, cabrón. O sea, todo el mundo se... Este... Todo el mundo impactados por el tinaco, pero yo me impacté más por el güey de la Aveo. Dije, no mames, güey. Salte de ahí porque donde te lleve el agua ya valiste gorro. Eso por el apartado del tinaco. Y al final se estrella contra un camión del... ¿Cómo se llamará ya? Guadalajarabús. ¿Tapatibús? Tapatibús, ajá. Ahí fue su parada final de este tinaco. Tampoco contra un sistema colectivo. Ajá. De transporte terrestre. No, de hecho es un camión cualquier, un autobús. Pero sí parece como transporte. Ah, es que no. GT, transporte, decía GT. Imagino que... Ah, no, pero GT no es Guadalajara. Pero pues ahí está. Hay versiones de Google. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué tipo de camiones es ese otro? Es ese transporte público de Guadalajara. Pero bueno, esa nota está impresionante. Es que es obvio, ¿no? Que el pinche tiene una... Bueno, si está vacío, claramente, pues se va a flotar. Porque si tuviera este... Pues líquido o algún sólido adentro, pues... Ahí sí era... Iba a ser... Hubiera sido más complejo, ¿no? Pero al estar vacío, pues... Es... Es... No es tan... Tan difícil que pase, ¿no? Pero bueno, así las cosas... Pero fíjate que este tema de las lluvias... Yo ya lo voy a llegar, ¿eh? Aquí fíjate que... Así ha llovido cabrón en los alrededores. Aquí uno que otro día también aquí unos putos aguaceros. Pero... Pero ya lo voy a llegar. Y eso anuncia... Y espérate, ¿eh? Porque es el principio del fin. ¡Ah, su puta madre! ¡A la verga! Espérate para los fríos, ¿eh? Fíjate que los calores que se registraron, este... ¿Qué te gustan? En el... En la segunda... En el segundo trimestre del año. Casi pisteando el tercero. Estuvieron bravos, ¿no? Y que la ola de calor y que fuentes de la canígola... De hecho, creo que la canígola ya terminó. Yo acabo de terminar hace... Bueno. Sí, sí, ya acabó. Desde este punto... Que nos... Que me escuchan este episodio, pues ya acabó hace... Yo creo que fácil hace como un mes, más o menos. O más. La canígola. O más. Este... Pues resulta que... O sea, fue una pinchola de calor vino gente. Después vino la canígola. Y entonces putos calores de la chingada. ¿Qué se descuerda después? Pues los pinches tormentones y las lluvias. Y espérate que los huracanes se van a dejar venir. Que por cierto, ya... Ya están también ahí. Este... Y obviamente, pues también van a venir el tema de los víos. Los fríos también se van a dejar venir con todo. Así es. Y... Y... Pues no se extrañan. Y... Ya con... Cuando tienes... Cuando pones atención más bien. Y voy a decir, cuando tienes cierta... Cierta... Ciertos... Ciertos años. Pero no es un tema de años. Sino más bien es un tema de... De que pongas atención. Cuando pones atención en ese tema del clima. Te percatas de cómo es la linealidad. ¿No? Sé que ahí me cuentan en diciembre cómo les va con los fríos. Este... Y... Pues bueno. Ya se vinieron los calores. Ya se vinieron las lluvias. Ahora faltan... Ah, también los ventarrones. ¿Eh? Faltan los ventarrones. También van a estar los cabrones. Y cerramos. Ya culminamos con... Con los frijolitos. Con los fríecitos. A ver qué... Qué tal nos va. Y... Bueno. Se termina. Y... Pues a ver qué nos prepara el siguiente año. Qué... Qué... Cómo va a estar también el... El clima. ¿Es igual de agresivo? O... O no. Que... Que... Yo no sé tú qué opinas. Sobre el tema del sobrecalentamiento. No sé si... Qué creer, ¿no? Al final del día. Fíjate que también... Ahorita me... Me recordé una... Una notita que leía hace un par de días. Sobre estos desiertos. Que han encontrado... Restos enormes. No... No voy a decir tipo megadolón. Pero sí, o sea... Restos de... 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 De animales marítimos. O acuáticos. En... En... En los desiertos. Porque, pues... Pues nos han pasado... Necesito para contarlos. Pero hace 30 millones de años. Resulta que... Este... Pues los desiertos... Estaban llenos de agua. Era agüita y todo eso. Y obviamente se secaron... Y, pues... Quedado como un desierto, ¿no? Y... Y resulta que, pues... Ahí han encontrado... Precisamente... Entre las dunas. En algunos desiertos. No en todos. Pero sí en la... En la mayoría. Pues restos... De... De temas de... De marítimos. O acuáticos. Pero, pues... Sí han encontrado últimamente... Bueno, por ahí encontraron... Un... Un resto de una pinche ballena loca. Sí... Pero madre sota. Y dicen que... 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 En los años... De la era no sé qué. O sea, hace un chingo de tiempo, pues... Eh... No, o sea... No tengo el dato exacto. Hay nada más la ley de rápido. Porque no tiene nada que hacer. Resulta que... Este... Que aparentemente... Se creyó... Eso fue lo que me llamó la atención. Que se creía que... O más bien... Ese es el... El... Ese es el... El... La prueba. Esa es la prueba de que... En... En esos años... Que existían animales más grandes de lo que creíamos. Esa es la frase. Es lo que andaba yo tratando de acomodar las palabras. Eh... Así... Así venía la... La nota. Y si me... O sea, más allá de que... Pues sí. O sea, sí creo que antes había animalotes marca acme. O sea, bien pinches mastodontes y casi la chingada. O sea, el nivel de dónde llegaba todo el agua, ¿no? Y que ahorita me... Y que obviamente... Obviamente estamos viendo sequías. Que si estás diciendo que en los desiertos había agua. Y que ahorita están secos. Desde que nosotros tenemos uso de razón. Y ahorita me dices que el sobrecalentamiento. Y que eso. Y que eso por culpa de los humanos. Me quedo así como que pues... Algo no me cuadra. Yo no sé si creer o no creer. O sea, obviamente sí. El tema de la contaminación influye mucho. El efecto invernadero. Todo eso, etcétera, etcétera. Así, obviamente. Pero también está la contraparte donde yo me pongo a preguntar. O sea, bueno. Creo que ningún ser humano ha vivido tanto como para determinar que... Que es 100% culpa de la contaminación. Si hubo una era glacial. Pues puede existir una era... ¿Cómo le puedes llamar? ¿Calorífica? ¿Calórica? ¿Infernal? O sea, no sé. Es que... Tengo como que también hay mis... Misuditas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no... Que no esté tema... Me dijo... Me dijo un científico que cada... No me acuerdo bien si eran 40.000 o 4.000 años. Hay un cambio natural o hay un cambio en la Tierra. Y pasa en ese tipo de... Lo que nosotros le llamamos catástrofes. En este caso para la Tierra sería como un cambio climático. Un cambio... De la Tierra, vaya. Porque las catástrofes nos pasan a nosotros la Tierra. Pues allá... Pues son cambios naturales. O sea, es su... Su modus de vida, ¿no? Entonces... Decía que pasa cada 4.000 años. Y que a nosotros nos está tocando... Este... Dice que ya tiene tanto tiempo que no ha pasado. Entonces dice que ya llega... Estamos... Estamos en... Cada 4.000 años. Y tiene 4.000 años que no ha pasado. Exactamente. Entonces que dice que... Me dijo el dato. La verdad, ahorita se me fue el número de años. Entonces me dijo que ahorita ya va a empezar ese nuevo cambio. Y que nosotros, a nuestra generación... Digo, dice... No nos va a tocar ver lo más caótico. Dice... Pero con nosotros va a ser el inicio. Por eso los climas están muy... Este... Muy extremos. Exactamente. Muy locos. Entonces a partir de aquí vamos a ver el inicio de un nuevo cambio en la... En la era de la... Del planeta. Del planeta, exactamente. Sí, debería que de la humanidad. Pero yo creo que... Podría ser también el principio del fin. Aquí el tema principal es exactamente lo que yo vine comentando en el planeta. Es que es el planeta. Al final de cuentas, el planeta va a seguir con humanidad o sin humanidad, ¿no? Claro. Casi como siguió con dinosaurios o sin dinosaurios. Exactamente. Y ahí no fue por culpa del planeta. Fue por culpa de un esteroide, ¿no? Nada que ver con la... Con la río del planeta. Pues si no, a lo mejor seguirían viviendo los dinosaurios. O quién sabe... Como no fue culpa del planeta, güey. Pinche planeta se le ocurre. Fue culpa del planeta, güey. La chinga, ¿y por qué? Ta madre, güey. Que no... Que no te pones a... Vale, güey. ¿Qué... Que el planeta le llaman? Pinche planeta se atravesó en la trayectoria del asteroide. Y audioverga. Ah. A audioverga. Ah, el planeta se atravesó en la asteroide. Sí, güey. Si el pinche planeta se hubiera hecho un lado, güey. Ah, ¿por qué? Los dinosaurios. Aquí estuvieran los pinches dinosaurios. Oye, güey, hablando de dinosaurios. Bueno, es que yo apenas me enteré, güey. Yo ya había visto imágenes hace... ¿De culpa? No sé, meses o más. Ajá. Y resulta que ya apenas acabo de leer precisamente... No sé, últimamente ando muy lector. No sé, pero creo que suficiente tiempo libre en el trabajo. Este... Que los pinches tiranosaurios rex tenían plumas, güey. O sea, que se creía que no. Y ahorita resulta que tenían plumas los puntos. Está la posibilidad porque dicen que son de la familia de las aves, ¿no? De las aves, ajá. Pero ya al punto de decir que sí, todo. O sea, como que... Yo pensé que habían encontrado más vestigios o algo así. Pero sí nada más comentaba eso de... No, no, no. De la imagen y que todo eso. O sea, lo que sí tenemos en Sato, cuál es la idea de su piel y todo. Son de los mamuts, ¿no? Porque ya se encuentra uno congelado. Ah, sí, sí, sí. De los dinosaurios solamente se ha hecho una representación por la... Por el sistema óseo. O sea, no se tiene una... ¿Cómo se dice? Una evidencia... Ni siquiera de la piel. De la piel, ajá. Pero se cree por la... ¿Cómo se dice? Por el estudio de reconstrucción bioquímica. Ajá, de su estructura bioquímica. Que se piensa que son familiares de los reptiles. Por ende, y que dicen que como el dinosaurio... Perdón, el cocodrilo es uno de los animales más longevos. Piensan que los dinosaurios pudieron haber tenido la misma piel que el cocodrilo. Por eso tienen esa... Todos los dinosaurios que vemos en las películas tienen esa apariencia de tipo cocodrilo, ¿no? O esa piel tipo cocodrilo. Pero hay un... Ay, fue un estudio últimamente en el cual se dice que no. Que realmente pudieron haber tenido plumas. Este... Pero habría que... No todos, no todos, no todos los dinosaurios. Entonces habría que ver qué especies se está hablando, ¿no? Que tuvieron plumas y cuáles no. Está cabrón eso, ¿no? Sí, sí, sí. A mí la neta sí me gusta más el clásico el chile. Eso con plumas, ¿no? Chicken Nugue no, no. Así el chile no. Ahora imagínate un pinche dinosaurio Rex que vendiéndolo en KFZ, cabrón, ¿no? Sí. Sí, imagínate comerte un dinosaurio en una hamburguesa. Estaría de lujo, ¿no? Pero si su pinche piel es gruesísima, comer un pinche cocodrilo. O sea, vintas medio día. Salía chingón porque si te vintas medio día comiéndotela, güey. Te vas a comer como una llanta, cabrón. Pero ahí sí valdría la pena ver para pagar. Tú lo que cuesta esa maldita hamburguesa, güey. Sí, esa maldita hamburguesa, güey. Te dura todo el mes que al masticar. Así es. Te acaban las muelas antes del samar. Pero ya valió la pena el gasto, güey. No, que ahorita te comes el pollo. Y pinche pollo, ¿qué es? ¿Cómo lo llaman? ¿Pollo procesado? Pues ya todo es bueno. Ya no sabes si es real o no. Sí, ya no sabes ni qué chingado. Que supuestamente hay una... Bueno, yo escuché hace muchos años una teoría. No, nunca lo he confirmado, ni lo he investigado, ni me vale madres. Que supuestamente, ya ves que antes se llamaba Kentucky Fried Chicken. Después le cambiaron el nombre a KFS, que es nada más. Es lo mismo. Es lo mismo. Ajá. Entonces resulta que dicen que hubo ese cambio porque en las granjas de estos cabrones, de Kentucky Fried Chicken, resulta que vieron que empezaron a nacer. Obviamente por alteraciones de alimentación y del que no sé qué tanto le metían ahí para que crecieran y la chingada y que se reproducieran en putiza. Y bueno, ya sabes todo el proceso, ¿no? Que supuestamente en esas granjas de estos cabrones, que para empezar yo no sé si que a F.C. o Kentucky Fried Chicken tenga granjas para sus proyos, porque se me hace más fácil comprarlos y hacerlos que tener toda tu granja, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Que empezaron a notar que ya los pinches pollos nacían con tres patas, con cuatro alas, o sea, ya todos así, este, mutados. Mutados. Ajá, y que dijeron, es que ya no le podemos poner chicken porque ya no es un pollo, ¿no? O sea, ya no es la gallina como la conocemos, ya es otra pinche mamada. Entonces ya no puedes llamarte así, cabrón. Ah, bueno, pues nos ponemos KFC a la verga. Según eso es lo que la gente cuenta. Ah, no creo. Yo tampoco creo. O sea, a mí me lo contaron cuando yo estaba morro. Bueno, ajá, estaba adolescente. A mí me lo contaron. Yo me quedé secando, no mames, vamos a estar cabrón. No creo que sean, digo, no dudo, más bien que sean procesados. Pero no creo eso de que ya no se pueden llamar así porque, no mames, o sea, yo creo que hasta por regulación. Yo creo que hubiera habido dos pasos atrás. Primero, antes de llegar a ese punto de no te puedes llamar así. Exactamente. Antes de pelear el nombre, yo creo que hubieran peleado así como que, wey, no mames, ¿no qué pedo con tus aves? Cabrón, cambios de alimentación. Sí, wey, no mames, imagínate los muertos ya también haciendo, este, todos mutados, porque obviamente te estás comiendo algo que está mutado y al final de cuentas esa, ese, ay, cómo podemos llamar, esa mutación te la estás tracando también tú, wey, te tiene que afectar de alguna manera, ¿no? Es que a lo mejor eran pollos allá de, de Chernobyl, wey. Pues, no sé si ve en Chernobyl y qué huevotos para traerse los desde ya de Europa para acá, que estás desde Rusia. Pues, y no, y ahí sí ya tampoco podría funcionar, porque como Estados Unidos y Rusia están peleados políticamente. Bueno, antes no, antes no, ahorita sí. No, pues ya tienen. Toda la vida, ¿verdad? Toda la vida esos weyes están del, no sé, porque están más cerca de lo que creen, wey. Exactamente, están más unidos de lo que, de lo que ellos imaginan territorialmente, pero ellos piensan que están muy separados. Por la, por la ciudad. Sí, no, del otro lado del mundo. Que yo no sabía que ese tal, este, Lenin, que creo que fue de los que fue a hacer su desmadre en, en Rusia, para crear el comunismo. Yo no sabía que ese wey había, ha sido mandado por los alemanes, wey, que le habían dado mucha lana para que hiciera su desmadre en Rusia. ¿Cómo ves? A China Z tampoco sabía. Sí, sí, sí. Este es. Lo mandaron para que quiera hacer su cagadero ya. Lo corrió, o sea, supuestamente había sido, la teoría fue de que fue expulsado de Alemania, ¿no? Por sus creencias comunistas. Pero fue como un, este, ¿cómo se llama? Complot, no, es que no es complot, ¿cómo se llama? Confabular. Una confabulación contra Rusia porque le dieron un chingo de lana para que él promoviera esas ideas en Rusia. Y sí le funcionaron. Por eso Rusia después se volvió. Salieron los bolcheviques, unos fueron los bolcheviques, otros los melcheviques o molcheviques, algo así. Los cheroquis, a huevo también. Los cheroquis eran de Estados Unidos, cabrón. O sea, ¿me estás diciendo que entonces toda Europa ha sido los creadores de muchas creencias en el mundo? No sé si de todo el mundo, pero al menos de Alemania a Rusia sí se la aplicaron, güey. Porque estaba de moda. Porque fue cuando. En eso también acá en México nos la pegaron con el tema del adoctrinamiento católico, ¿no? Ah, sí, obviamente, sí. Es que sí. Y la historia, por ejemplo, de Juan Diego y la Virgen María y todo eso. O sea, eso es a lo que voy, ¿no? Y de dónde viene de Europa. Entonces, quiere decir que toda Europa fueron los creadores de las mentiras del mundo. ¿Qué pedo, güey? Podría ser. Es que sí. Europa siempre se ha manejado así desde épocas. Desde que antes de que se llamara Europa, güey. Desde Inglaterra, güey. Desde Pangea. Desde Pangea. Estuvia no existían, pero sí, sí. Fíjate que sí, eh. Si nos vamos por el catolicismo, güey. No es de Inglaterra, güey. Pero de ahí se adoptaron para el... ¿Cómo se llamaba esta parte de los caballeros templarios? Y ya estaba la iglesia en auge en Europa, güey. Y de ahí cobraba tiburuto a la iglesia. Por eso la iglesia desde aquella época se robó todo el oro, güey. Y compartía esa riqueza con los reyes de Inglaterra, güey. Entonces, como bien dijiste tú, pues ya nos adoctrinaron a nosotros, ¿no? Sí, está cabrón. Y regresando a esos mitos, o esos mitos urbanos, estaba viendo un video por ahí que dicen que hay una mala fama en Wuhan, o el apartado de que ya ves que ahí se supuestamente surgió todo el borlote de este desmadre que pasó en el 2019, 2020 y los últimos años. Y dicen que no, que fue un complot que hubo, que esa ciudad es muy famosa, que porque dice que sea un torneo de militares, ¿cómo se dice torneo militares? No sé si sean militares o de estas escuelas, pues sí, militares. Se hacía cada año ahí y que dicen que el virus fue llevado por, que según hay datos, hay este, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Archivos. Archivos. Sí, archivos que constan que ya habían llegado norteamericanos con esa enfermedad allá y que ellos mismos fueron al mercado a probar los alimentos de ahí y que ellos fueron los que provocaron lo que ya sabemos todos nosotros, ¿no? El cagadero. Ajá, el cagadero. Y que, y que el mercado donde supuestamente fue el despapá y está cancelado. Y mucha gente está yendo ahí a, pues ya sabes, ¿no? Muchos youtubers, influencers, están yendo a investigar el lugar y que ya la mucha, mucha gente de ahí del mercado y de, porque abajo era el mercado de comida exótica de animales, y en la parte de arriba es otro mercado que es de puros dentes. Entonces, pues la gente quiere saber qué onda y ya todos los del mercado y toda la gente está muy enojada porque ya se hicieron mala fama y nomás los hacen, este, pues los van a grabar más bien por morbo, ¿no? Más bien es eso, ¿no? El morbo y el amarillismo. Pero bueno, esa es la versión, ¿no? Esa es la versión de los chinos. Pues unos lo pueden ver para mal y otros lo pueden ver para bien. Yo a lo mejor diría, pues va, pásenle, pero pues promocionen mi negocio, ¿no? O mínimos, cobreles el acceso, ¿no? También. Tres cámaras, te voy a cobrar, hijo de la vérgola. También podría ser una opción. Podría ser. Porque quieres un reportaje, te doy la entrevista, pero también te cobro, puto. Pues sí, fíjate que así estuvo, así está la nota de estos mitos urbanos. Bueno, ya para cerrar, yo creo que hablamos de la humanidad y también ya está pasando ese mito. ¿Tú qué opinas? Vamos a dejarlo ahí en el tintero. Al igual lo volvemos a tomar más adelante en otro episodio. Hablando de todos estos cambios que se están produciendo con estas notas. También me comentaban, y creo que sí está sucediendo, de que cada cierto tiempo, cada 100, 200 años, una moneda nueva es la moneda mundial o la moneda con mayor peso en el mundo, según las economías. Entonces que ahorita ya por eso el dólar estaba bajando su valor a nivel mundial y China, por eso supuestamente se está volviendo la potencia económica mundial y su moneda está ganando mucho peso. ¿Qué opinas? ¿Qué moneda hay? ¿Son yenes? Son yenes. Son yenes. Pero es que es obvio, China es una potencia cabronadísima. Tiene muchísima más industria, fabricación, producción, etc, 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 que Estados Unidos. O sea, puta madre, se ve a llegar. Y que vamos a hablar, yo creo que va a ser un tema que vamos a ver en el siguiente podcast sobre la situación de los Estados Unidos, porque nos lo pintan bien bonito, pero si te has dado videos de cómo viven allá y cómo son los altos costos para comprar, ya ni siquiera para comprar, para rentar una casa allá, güey. Es estúpidamente caro. Y todos los pedos que tienen socialmente, si hay que mencionarlo, platicarlo, comentarlo para el siguiente. Sí, si ustedes piensan que están viviendo mucho en Estados Unidos y que va a ser allá el sueño americano, creo que habría que replantearse esa idea, ¿no? La neta. Y eso que también hay mucha gente viviendo en la calle, pero bueno. Así es, bastante, bastante por la economía estadounidense. Pero bueno, a ver qué sucede y ya lo hablaremos más adelante. Si es que de aquí a un año crees que haya cambios en el dólar, siga bajando, que ya no bajó tanto, ya como que ya se mantuvo en los 18. A ver, déjame, déjame cotizarlo ahorita. ¿Cuánto está el dólar? ¿Dólar? Uy. A la verga, 16.80. No, pues sí. Es que ya lo había visto, ya lo había visto otra vez en 18. Sí, estuvo en 18. Pero ya volvió a bajar. Lo de hoy es invertir en yenes, así que bueno, ya se la sabe. Así es. Pues vámonos entonces. Vámonos chicos, yo me despido, yo soy Draco, y estuvo conmigo. Pues yo soy poder latino, gracias por escucharnos y pues bueno, simple y sencillamente nos escuchamos en la próxima, en el próximo episodio. Y pues bueno, saluditos a todos. Gracias por compartirnos y estar disfrutando un poco de nuestras pendejadas en este medio. Así es. Pues yo soy Draco, nos vemos a la próxima y pues les leímos notitas, ideas, teorías, leyendas, mitos. Ustedes cuéntenos qué les parece, qué otro mito, qué otra leyenda saben que vaya a suceder o que vaya a pasar a nivel global, mundial, económico y todo. Y podemos discutirlo y platicarlo en otro podcast. Si quieres participar con nosotros, pues puedes mandarnos un mensajito y decirnos, quiero participar en su podcast para ver qué día nos podemos ver y hacer esta grabación con ustedes. y sean partícipes de este proyecto. Yo sin más que nada, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar el ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.